Es un matchup engañoso, ¿eh? Phantom Shield y Odin se va al carajo Dudo mucho que... Dudo mucho que se funcione así Y yo creo que hay gente que habla por hablar, tío, en plan Muy bien Lo hemos hecho todo bien Y vamos a hacernos el red ahora Yo, combat bien sexy Muchas gracias, mi loco, por esos 5 regalos, tío Qué bien lo he hecho, me cago en la puta, tío Magnífico, incluso Porque tan agresiva es decir en elisa troleando Me podría haber matado Lo que pasa es que yo lo he hecho mucho mejor Qué bonito verte jugar a veces solo Solo a veces Vamos a hacer las midcams A ver si no se las he hecho No es 36 de oro, tío Ponerme algo más para farmear en duel, cabrones Vamos a hacer proxy a esta wave Y así puedo ir A los bichos de allá atrás Ahora sí que se ha confiado de excesivo Lo malo es que nos puede todavía putear bastante El fila es un muy buen pick contra tir Ulti down, bueno saberlo A ver si el pavo El más listo de la clase es este tío, ¿no? Por lo que sea Por lo que sea, ¿no? Se está vomitando el tío No sé dónde está yendo, la verdad No sé dónde está mi orbe, la verdad Pero quería traerle a la torre un poquillo Hacemos esto free Nos vamos Pillamos full genji Si el pavo no nos va a quitar nada ¿Era muy greedy pillarse el full lideraz o qué? Nada, porque el pavo se estaba haciendo ya el breastplate Si el pavo no llevara defensa Me hacía el full lideraz y lo one shoteo Si el pavo viene aquí o algo Lástima Con el hidra le hubiera buen shoteo Vamos a jugar aquí agresivos ¿Ves? Nos vamos Ya voy a shotear esto Estoy más pesado, tío Pero pesado, ¿eh? Madre mía, tío Qué pesado La misma partida con Apolo igualita A ver, esa parte de jugar mal Que Apolo Apolo era mejor de lo que es, la verdad A ver si el pavo no me putea otra vez Míralo, qué pesado, tío ¿Por qué la torre deje deje pegar? Me tiró en el orbe este hace unos cuantos meses No sé qué hacer porque no me puedo hacer el fire En su cara Pero tampoco la puedo one shotear Supongo que con el red si la pongo a shotear, ¿no? Pues sí que esperaremos y ya No queda otra Vamos a hacer esto Yo me voy por aquí para que el pavo no No haga proxy ¿Vas a decir la partida anterior? Sí Vamos a hacer el fire rápido Ahora sí Vamos a vender la wave y todo Voy a ultear incluso Y voy a ir del tirón al red ahora Joder Perdón Voy a tirar eso el tirón al red Y voy a ir del 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 tirón al red ¡Suscríbete al canal! Vamos a lanzar bits aquí A ver, si puedo holear 3 segundos No sabía que había pillado un ninja En fin Voy a pillarme esto Voy a pillarme el dummy ya No lleva nada el icing, ¿no? No A ver, ¿será worth pillarme las bits? Yo creo que incluso sí, ¿no? Para ir a finicear y demás Bueno, da igual Vamos a intentarlo dos veces Y ya Vamos donde está el pavo Pero Yo lo voy a pegar a esto Hace un poquillo de tiempo Joder No distingo No distingo No distingo El... El vaqueo rápido No distingo los básicos del 1, tío O sea, no sé cuándo me tira el 1 Y no sé cuándo tira los básicos Me molesta A ver si lleva el red rápido Lo necesito ese red para ganar el game Como me haga esto otra vez Verás, tío No lo más A ver si la puedo one-shotear ahora Es que bien lo he hecho, tío Me corro vivo, tío Que bien lo he hecho, joder Al F6 Gracias No sé si tendría que haber hecho las bits ahí A ver, me he precipitado bastante He aguantado bien el pavo del 1 En el Fenix y tal Luego el esquiva bien y eso Pero, no sé Podría haber jugado mucho más A ver este game Tenderos ricos